Hola amigos, soy Eros39 y este vídeo va dedicado a aquellos usuarios super noveles que llegan a Ubuntu y oyen la palabra terminal o usar el terminal o abrir el terminal y no saben ni de lo que le están hablando. Va dedicado a aquellos que quieren simplemente saber cómo se instala un programa, cómo se desinstala y cómo se utiliza. Así de fácil. Han instalado Ubuntu, se han lanzado al charco, vienen del mundo Windows normalmente y no vamos a meternos en complicaciones técnicas en un primer paso. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a ver un poco para toda esa gente que empieza y ya tendrá tiempo de aprender lo que es un terminal sobre el centro de software. Que eso viene por defecto aquí en el launcher, que ahora viene con el icono de una maletita y es la forma más fácil que tiene Ubuntu de instalar y desinstalar software personalizado y de una manera fácil, sencilla y rápida. Vamos a ver algunas características del centro de software, que en un principio se llamaba App Center y que está escrito en el lenguaje de programación Python, para aquello que no lo sepáis. Esta es la forma más sencilla, como digo, de instalar y desinstalar software para aquellos que no se quieren complicar la vida y quieren utilizar Ubuntu de la manera más sencilla posible. Esta es la página principal, en la que os vais a encontrar una sección aquí a la izquierda, con las categorías de software que tenéis, en la que tenéis miles de programas otra ventana, voy por orden de importancia, en la que si le dais a más os va a alistar los programas, generalmente los más importantes que tiene Ubuntu siempre podemos a volver a todo el software y volvemos a la pantalla principal otra pantalla que nos va a alistar, si le damos a más, los programas más recientes que ha sacado Canonical, que suelen ser de pago casi todos y luego recomendaciones personales para las cuales, para que nos salgan estas recomendaciones tenemos que suscribirnos, darnos de alta con nuestro correo y nuestra contraseña en Canonical, que no cuesta nada y te personaliza la instalación de software según tus preferencias pues vamos a ver viendo las opciones que tiene el centro de software para empezar vamos con las opciones básicas que es la instalación, que esto, yo supongo que el 99,9% de la gente que lleva Ubuntu enseguida lo aprende y es a instalar un programa yo por ejemplo, el primero mejor valorado, Gparted no lo tengo no lo tengo instalado yo os recomiendo a aquellos que empezáis una cosa antes de instalar, es muy fácil ir aquí en la lista dándola a instalar viendo como progresa la barrita e instalar toda la lista, que además es rápido pero, os recomiendo que antes de instalar un programa le deis a más información porque muchas veces, como es este caso aparte de darnos información sobre el programa que hay que leer y siempre, casi todos tienen un enlace web a la página de los desarrolladores del software el programa puede tener complementos que no instalamos si lo hacemos desde la ventana general entonces así instalaremos el programa más completamente aparte de enterarnos para qué sirve y luego ya esta opción la conocemos todo es tan fácil como darle a instalar meter nuestra contraseña autenticar y ya ver como la barrita de progreso va progresando y en un momentito aquí podemos ver la foto aumentada para hacernos una idea de cómo va a ser la interfaz del programa y tenemos aquí también una opción interesante que sirve para que si hemos instalado este programa por ejemplo y no le hemos añadido estas utilidades estos complementos opcionales los podemos añadir con posterioridad y luego aplicar los cambios aunque lo tengamos instalado como veis una vez instalado se añade automáticamente al launcher esto es por una opción que tiene aquí aquí ahora mismo tenemos cuatro pestañas en la barra de notificaciones acerca del software center que es quitar reinstalar compras anteriores que esto luego hablaremos de ello sincronizar entre equipos y cerrar editar copiar el vínculo web seleccionar todo orígenes del software que ahora hablaremos también del ver todo el software software mantenido por canonical volver atrás nuevas aplicaciones en el lanzador lo tenemos señalado por defecto por eso una vez instalado se nos ha ido el lanzador y desactivar recomendaciones que son las recomendaciones personales y aquí tenemos la ayuda ayuda del centro de software de Ubuntu que todos deberíamos echarle un vistazo para controlar la herramienta básica de Ubuntu términos de uso y acerca de bueno pues así de fácil se instala un programa volviendo atrás volvemos a la página principal y así de fácil se desinstala si aquí vemos tres recuadros uno que pone todo el software otro instalado y otro historial si le damos a instalado nos lista por categorías todo el software que tenemos instalado si le damos a accesorios pues nos muestra los accesorios que tenemos instalados hemos instalado edición de particiones Gparted pues escribimos aquí en la ventana de buscador Gparted ya nos sale no hace falta ni escribirlo entero pues lo mismo que lo hemos instalado podemos darle a desinstalar le damos a desinstalar y no lo desinstalan es el mismo proceso pero a la inversa esta es la manera más fácil de instalar y desinstalar programas sin complicaciones de acuerdo ahora vamos a ver más detalles sobre el centro de software vamos a la pantalla principal y vamos a ver en principio el todo en software si pinchamos en la flecha que tiene al lado tenemos proporcionado por Ubuntu socios de Canonical para comprar y esto que viene a continuación son los repositorios de los que hablo a menudo que incluimos de otra forma para a que instalar software que no viene en el centro de software y dentro del instalado tenemos las mismas categorías y luego en el historial pues tenemos precisamente eso el historial de las instalaciones y desinstalaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo podemos repasar las instalaciones que hemos hecho las actualizaciones y las eliminaciones de software por ejemplo veis hoy me ha puesto que he eliminado que parte y me pone la versión y todo y todos los cambios más cosas sobre el centro de software pues esto de reinstalar compras anteriores es una muy buena opción que tiene el centro de software y es que si por lo que sea compramos un programa de los que están a la venta por ejemplo este que es reciente Arcade 3D C1 vale 32 dólares aunque borremos desinstalemos Ubuntu y volvamos a instalarlo una vez que nos nos demos de alta en nuestra cuenta de Ubuntu podremos siempre reinstalar compras anteriores nos saldrá una lista de todo el software que tenemos comprado y simplemente no tenemos que volver a comprarlo ni mucho menos recuerda la compra y nos lo instala automáticamente vamos a ver desde aquí podemos ver los orígenes del software que es la otra forma de instalar software de la que os comentaba no hace falta utilizar el terminal si pinchamos en orígenes del software se nos abre esta ventana de software y actualizaciones y tenemos categorías de software software de Ubuntu otro software socios de Canonical independiente y los repositorios de los que he hablado actualizaciones que podemos personalizar si queremos las actualizaciones de un modo o de otro autenticación hay programas que necesitan una clave de autenticación para instalarse que va cifrada y controles adicionales estos son controles privativos que no usa que por defecto no usa Ubuntu y que podemos instalar como puede ser por ejemplo los controladores de nuestra tarjeta gráfica aquí en el software de Ubuntu normalmente yo tengo aquí predeterminado el servidor para Estados Unidos lo ideal es que probemos cuál es el mejor servidor para que nos sirva el software de manera más rápida y efectiva normalmente no suele ser el que viene por defecto entonces esto le pinchamos en otro le decimos que seleccione el mejor servidor hace una prueba de descarga y busca el mejor servidor que nos va a servir de programas de la manera más efectiva posible esto es conveniente hacerlo porque así el centro de software trabajará más fluidamente y más rápidamente como veis hace una prueba de conexión y nos va a proponer un servidor el más efectivo que encuentre dependiendo de nuestra conexión que a lo mejor es francés funciona mejor que el de vuestra propia ciudad o vuestro propio país pues esta es una opción que mucha gente desconoce la de buscar el mejor servidor vamos a ver cuál me propone a mí a mí me ha propuesto uno que se llama sunsite rediris.es pues como es el que mejor funciona le digo a seleccionar servidor meto la contraseña y ese es el servidor que tengo ahora por defecto y que va a funcionar mejor que el que tengo el que tenía por defecto pues básicamente estas son las funciones vamos a hacer una última señalización entre aquí en la opción ver nos pone todo el software o el software mantenido por canonical en el centro del software hay miles de programas el 90% son gratuitos pero dentro de todos esos programas gratuitos hay una serie de programas que están mantenidos por canonical ¿qué significa eso? pues que esos programas van a estar siempre actualizados y revisados para su perfecto funcionamiento en cambio luego hay otra gran cantidad de programas que están soportados no por canonical sino por la comunidad es decir los voluntarios de ubuntu que quieran actualizar esos programas y de vez en cuando lo hacen pero no tienen un deber digamos profesional como canonical esa es la diferencia que hay entre unos programas y otros por eso nos podemos encontrar software desactualizado dentro del centro de software porque es software que no está mantenido por canonical y no ha habido ningún grupo de desarrolladores que hayan que hayan actualizado el software en concreto para encontrar un programa en concreto pues básicamente si conocemos el nombre no tenemos ningún problema porque lo metemos aquí en la barra de búsqueda y sale automáticamente pero si no pues la forma mejor que tenemos de buscarlo es a través de la selección por categorías si tenemos una idea si buscamos un navegador web por ejemplo pues nos iríamos a la selección de internet a la sección de internet si vamos buscando un juego a juegos si es un editor de vídeo pues a sonido y vídeo y así nos saldrán los cientos y miles de programas que tiene cada categoría y luego ir navegando hasta buscar uno que nos convenga o que nos guste o que queramos probar y siempre podemos luego borrarlo si vemos que no nos satisface o nos hemos cansado de él ¿de acuerdo? y por lo demás ya solo queda explorar entre los miles de programas que trae el centro de software instalar los que nos apetezca probar que la mayoría son gratuitos y los que no nos gusten y no se ocupen espacio desinstalarlos ¿por qué a veces al desinstalar nos desinstala más de un programa? porque muchos paquetes van encadenados son compatibles entonces igual que al instalarse se instalan juntos pues puede ser que al desinstalar un programa desinstale otros que vayan que sean compatibles por decirlo de alguna manera y que funcionen juntos por eso no os extrañáis cuando al desinstalar un programa nos pida que desinstalemos también otro que va relacionado pues hasta aquí este vídeo sobre el centro de software espero que aquellos que empezáis os haya servido de utilidad y haya aclarado alguna que otra dudilla un saludo y siempre con el ánimo de ayudar se despide de vosotros vuestro amigo Yerop39 hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias!